Eso me gustaría que la sociedad pueda entender muy bien y claro que son dos entidades que funcionan acá en Perico y que son totalmente ajenas una de la otra. Como te decía fuera de cámara, el centro de atención a la violencia que funciona acá en Perico, eso depende del Consejo Provincial de la Mujer que está comandada por la señora que conocemos todos y el Consejo Municipal de la Mujer que es el que depende del municipio y que totalmente es particular del anterior. Mira, nosotros desde que hemos asumido en esta gestión hemos tratado de articular trabajo con las chicas del centro y con la del Consejo también y no hemos tenido buenas respuestas. Solamente en algunas ocasiones, por ejemplo en el tema de la ley Micaela que ellos nos han proporcionado supuestamente la capacitación que se va a desarrollar y esperamos que con todo lo que está pasando ahora no me digan que no tampoco porque justamente está la situación que la gente, la sociedad, se ha autoconvocado también a pedir que esta persona se retire de su cargo. Pero porque también vemos y es notorio que no hubo nunca una articulación, un trabajo mancomunado desde provincia proponiéndonos cuestiones que puedan servir para la comunidad y que sean herramientas concretas que se puedan desarrollar. Si bien entendemos que las leyes son las que tienen que modificarse y eso se tiene que presentar mediante proyectos en el Senado para que el Código Penal empiece a modificarse y tengan un peso un poquito más incidente en estas cuestiones de las personas que son violadores, asesinos, femicidas que deben manejarse de una manera porque cumplen o se contemplan situaciones de buen comportamiento y por eso después salen y vuelven a reincidir en esas situaciones de violencia. Por eso que comprendemos que se necesitan políticas muy, muy concretas y seguras para que eso se empiece a modificar. También se hablaba de que hay muy poco presupuesto en este sentido para poder generar herramientas. Por ejemplo, acá en Perico hace falta también un refugio para la mujer y es evidente que la provincia maneja recursos, maneja presupuestos, pero no se trabaja en conjunto con los municipios. Así es, David, mira, lo que es la cuestión del refugio, esto viene de vieja data, no es de ahora. O sea, estas situaciones las vivimos viviendo hace años. Es más, el primer femicidio de Perico se produjo en el año 2002 y desde ahí hubo una seguidilla de casos que creo que Perico entra entre la tercera o segunda ciudad con más casos de femicidio. O sea, eso tampoco no les llevó a ellos a tener que ver de qué manera resolver estas situaciones, ¿no? Porque si bien la violencia se deposita en la familia, en el círculo del hogar, las mujeres a veces no encuentran un lugar donde resguardarse si es que tuvieran que salir de ese círculo violento. Entonces, teniendo tantos recursos económicos, teniendo la capacidad de poder desarrollar ese tipo de actividades o de acciones concretas dentro de las municipalidades que más población tiene, nunca hemos visto ninguna acción concreta de ese tipo acá en Perico.